Tus ojos se han quedado grabados en los míos Tu dulce brujería volcaron al mirar Hay luz en sus pupilas de todos los estíos Tus hierragas que en mi alma las veo parpadear Pues ellos van contando las horas venturosas Que pasan a mi lado rimando una canción Sus párpados abiertos son pétanos de rosas Que ofrecen los luceros a mi desolación Quítanos son acaso por tus destellos viven O sólo de una moral presa del español Hay algo en su mirada que mata o que redime Que llaman si es que quieren como el candil el sol Puñales que en las noches se hierren iracundo Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Ensartan corazones, los dejan moribundos Hay espejos donde el alma se asoma a coquetear Entornan tus pupilas la luz que nos anima Se pierde entre los astros y la constelación Adquieren nuevos brillos y aunque mi pecho quema Por verlos siempre abiertos yo doy mi corazón Pues ellos van contando las horas venturosas Que pasan a mi lado rimando una canción Sus párpados abiertos son pétanos de rosas Que ofrecen los luceros a mi desolación Quítanos son acaso por tus destellos viven O sólo de una moral presa del español Hay algo en su mirada que mata o que redime Que llaman si es que quieren como el candil el sol Puñales que en las noches se hierren iracundo Buscando al pobre pecho con ansias de clavar Ensartan corazones, los dejan moribundos Hay espejos donde el alma se asoma a coquetear